Mucho más que tres puntos, mucho más que un simple partido. El recreativo se juega este domingo en Eibar la paz social, pues un nuevo traspié podría sacar a los albiazules de los puestos de ascenso. Lo comentaría el nivel de crispación. Contentos no estamos por cómo han ido las cosas últimamente, pero somos un equipo que en ningún momento va a bajar los brazos, eso se demuestra en cada entrenamiento. Y podrán demostrarlo este sábado en la última sesión preparatoria, antes de que se conozca la convocatoria para viajar a tierras vascas. Descartados los lesionados Arana, Fifu y Jonathan Valle, se intuye que Sergio Barjuan revolucionará al once y que incluso podría cambiar de portero como revulsivo, pese a los incuestionables méritos de Cabrero. Yo voy a hacer todo lo posible para seguir en el once y también Danín hará todo lo posible para intentar jugar. Sea quien sea el inquilino del marco recreativista, tendrá trabajo, pues el Eibar es el equipo revelación de la temporada, un recién ascendido desde la segunda B que ahora pelea por subir a primera. Están ahí arriba por méritos propios, son una gran plantilla, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y podemos hacerles daño. Daño haría una tercera derrota consecutiva. El recreativista ha quedado sin margen de error. Debe sacar su mejor versión en Ipurua o atenerse a las consecuencias.